Hola, hola, saludos a todos. Un gusto saludarlos desde Puerto Escondido, Oaxaca. ¿Qué tal esta vista que tenemos de la hermosa playa de Cicatela, aquí en Puerto Escondido, Oaxaca? Saludos, amigo servidor, Nicho Ramírez. A toda la gente que nos siga a través de nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias. Suscríbase, invita más para que nos siga. Siempre compartimos nuestros videos de temas deportivos, sociales, culturales, de todo. A través de nuestra página de YouTube y a través de Pasión Deportiva Oaxaca también. Transmisiones en vivo. ¿Qué tal? Pues aquí estamos desde el restaurante Brisas. Aquí en la carretera Pebral 200, más o menos a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal? ¿Qué maravilla? ¿Qué tenemos aquí en Puerto Escondido? Mira. Así estamos sufriendo aquí desde Puerto Escondido, Oaxaca. Un paraíso, un paraíso costeño. Esta es la zona donde vienen los grandes surfistas de todo el mundo. Una zona exclusiva para el surf. No cualquiera se puede meter a estas olas. Y los que no, pues únicamente a caminar por la orilla, en la arena, a disfrutar de la actividad acuática. Aquí es donde se hacen los torneos internacionales de surf en el mes de noviembre. Esta es Playa Cicatela en Puerto Escondido, Oaxaca. Visítela, Playa Cicatela. ¿Qué tal? Los dejo con esta impresionante vista. Se alcanzan a ver los surfistas, ¿no? Me parece. Aquí los vamos a dejar. Es Playa Cicatela. Ahorita son más o menos como a las 10 de la mañana, a la hora que estoy haciendo el video. Normalmente los surfistas llegan a las 6, 7 de la mañana, que es la hora buena que ellos comentan. 7 de la mañana, 8. A esta hora el oleaje ya parece que baja un poco para ellos. Pero aún así, alcanzamos a ver más de unos 30 surfistas todavía dentro del agua. Aquí es Playa Cicatela. Los vemos con su buggy, con sus tablas. Esta es la impresionante playa de Cicatela en Puerto Escondido, Oaxaca. Saludos. Desde este rinconcito de la costa oaxaqueña, compartan nuestros videos. Suscríbanse a nuestra página de YouTube. Hay que compartirlos, compartirlos y compartirlos. Saludos desde Puerto Escondido, Oaxaca, Playa Cicatela. El restaurante Brisas. Cuando venga a Puerto Escondido, pues tiene que venir a disfrutar esta impresionante vista que tenemos aquí en Puerto Escondido. Saludos a todos. Su amigo Nicho Ramírez, desde Puerto Escondido, Oaxaca, Playa Cicatela.